Hola y si pensaban que se habían acabado los diseños de San Valentín pues me equivoqué porque mis clientas viven el amor todos los días. Comenzamos con esta chica que ella se hace un baño en polijel y utiliza esmaltado en gel. Y cada vez que me preguntan qué color les recomiendo pues claro, algún tono de arrozado, en este caso un hot pink de D&D y una uña cromiada y así quedó el resultado de esta manicura, quedó preciosa. Mi próxima clientita era un retoque en acrílico, ella era una clienta nueva, como pudieron ver ella hubo que hacerle unos arreglos en sus uñas para que luzcan todas parejas. Y después de la aplicación del polijel, ese es uno de mis pasos favoritos, remover la cutícula, siempre y cuando sea seguro. Su retoque fue en un light pink acrílico. Y este fue el resultado para esta chica que se iba de crucero ese día. Mi próxima clienta fue una new client también y ya se hizo un full set cortito, ya que es una jugadora, una buenísima jugadora de voleibol. Lo hicimos en una base que cubría su uña light pink. Tal vez en el video no se pueda apreciar mucho, pero sus uñas eran súper pequeñas. Y este fue el resultado de estas mini uñitas preciosas. Mi próxima clienta, ella se hace también un baño en polijel, una capa muy fina para que su enmaltado en hiel le dure. Esta es la aplicación, yo utilizo con ella el Clear, el Natural Clear de Yalish. Les enseño en la parte de abajo que es lo que yo utilizo para echar el alcohol, que es lo que utilizo para darle la forma como tal. Esta chica siguió con el patrón de diseño de San Valentín y utilizó un rosa claro elegido por su técnica de uña. Se hizo un frenching de sus uñas acompañado de unos cuantos corazoncitos de San Valentín, aunque ya estamos pasando la época pero en la moldura todo el año. Y aquí este fue el resultado de este baño en polijel. Mi próxima clienta era un retoque en acrílico, ella tiene dos semanas. Se aplicó una base light pink, que he estado utilizando en casi todas mis clientas anteriores, porque me ha resultado super linda para hacer los diseños. Aquí está su aplicación terminada, Silly Mind. Y tenía aquí una fanática de Karol G, la cual deseaba para su diseño un frenching en negro y el corazón representante de la cantante. Y así quedó el resultado, esperemos que Karol G las vea en algún momento. Mi última clienta, no pude tomarle el diseño, pero así llegó. Y esta fue su aplicación, espero le hayan gustado y no olviden seguirme en mis otras redes sociales.